Un cambio que solo puede liderar un partido que crece, un partido en el que los andaluces han creído, han depositado su ilusión y su esperanza y que hemos demostrado con un trabajo duro, no ha sido fácil, pero que realmente se podía ilusionar a una comunidad autónoma con casi 9 millones de andaluces que somos españoles y que por supuesto estamos dispuestos a seguir peleando para que esta tierra tenga lo que se merece, que nuestros hijos tengan oportunidades, que de una vez por todas abandonemos esa maldición bíblica a la que el Partido Socialista y el Partido Popular nos han querido creer que teníamos desde hace 40 años. Pues no, a los que han llenado sus vitrinas de derrota y que hoy han vuelto a perder, y a los que han estado durante 40 años viviendo de los andaluces, se les acabó el chollo. A partir de ahora toca poner en marcha una Andalucía... Les decía que este cambio que llega a Andalucía ha llegado gracias a que muchísimos andaluces han desbordado las urnas de voto naranja, de ilusión naranja, algo que hemos venido trabajando todos y todas. Y me quiero acordar hoy de todos los compañeros y compañeras que han hecho posible esto en cada uno de los rincones de Andalucía. Gracias a todos por vuestro esfuerzo, por vuestro trabajo, por el sacrificio que ha supuesto esta campaña, pero Andalucía merecía la pena. El esfuerzo había que hacerlo. Gracias. 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 Permitirme acabar. Solo desde un proyecto de centro se puede liderar este cambio. Desde un proyecto moderado, sensato y constitucionalista. Vamos a demostrar que el cambio una vez más en este país también va a empezar por Andalucía. Así que, insisto, ahora sí, ahora sí, ciudadanos.